Mientras unos no tienen agua, otros ignoran las fugas. La cantidad de agua que a nivel nacional se desperdicia en fugas es alarmante. Según expertos, en gran parte de la Ciudad de México, las redes hídricas llevan décadas sin recibir mantenimiento o ser reemplazadas. Por ello, aseguran que esta es la causa por la que las tuberías en mal estado de redes públicas no son sustituidas por la falta de presupuesto y por no haber especialistas en el país para detectar y corregir las fugas. En la Ciudad de México, las fugas en calles y avenidas se pueden reportar al 55, 56, 54, 32, 10. Pero hay otras filtraciones que no están cuantificadas, como en los hogares, y son igualmente preocupantes. Todos los mexicanos somos responsables de cuidar el agua, por eso es importante verificar que la regadera o el lavamanos no goteen. Soy Cintia López, yo Influyo.